Yeah, perdonen si este Kamehame acierta El anime de mi vida y de tu infancia está de vuelta Con el Dragon Ball Rap Super nuestro poder se incrementa Tú tranquilo que este spoiler te transporta a los 90 Mantén la mente atenta que este anime está muy vivo Tras la muerte de Boo hubieron 10 años perdidos Goku en el campo aburrido, Pan todavía no ha nacido Todo calmado aunque se ha despertado un desconocido Es el dios de la destrucción con su obsesión por un sueño De un tal Super Saiyan God que quizá pueda darle juego Pues no hay rival para él, ni ondando algo de cuartel Goku en tercer nivel que con un simple golpe en el cuello Por la tierra, Vegeta en tierra, su orgullo se humilla Recuerda en el pasado a su padre posar de rodillas El monstruo Boo se come el pudding a toda pastilla Y Bulma le da una bofetada a Dios en la mejilla Que se devuelve y con rabia el trítipe le planta cara Pero no sirve de nada, nada ni nadie lo para Toca a invocar a Xelon para que les contara Que 6 Saiyans puros de corazón necesitaban Goku, Vegeta, Gohan, Gotenranks Les falta uno pero Videl lleva dentro a Pan Y así nació el Super Saiyan God de pelo rojo Y aunque el diseño es flojo Los fans no olvidarán el color del fuego en sus ojos Goku ahora siente el poder de una deidad Decepcionado porque él solo no lo pudo alcanzar Y aunque pierda ese estado su cuerpo lo va a asimilar Es el segundo más fuerte a quien vi se pudo enfrentar Vuelve a escena Pilaf pero solo lo utilizan Para juntar las esferas y resucitar a Frisa Su ejército entero casi acabará hecho triza Exclama venganza porque el dolor no cicatriza Pero no se quedará tranquilo hasta que la ultime Esta beta ha mejorado, tú mejor no lo subestimes Sabemos bien que su desdén y su maldad le definen Gohan que hay en la película, Piccolo en el anime Goku y Vegeta en el planeta de Bills Entrenando con el sensei al que conoces por Guise A los dos les marca la ropa en un plis La independencia del cuerpo y la mente es la directriz Y es hora de volver para hacer frente al tirano Es el momento de mostrar el nuevo nivel de Goku Y la transformación de Freezer en dorado Superando incluso por momentos la del Super Saiyan Blue Pero parece que se agota su energía y aún así Sabemos que jamás se rendiría Goku da el golpe de una pulgada como Bruce Lee La batalla casi está ganada y se confía Turno de Vegeta Llegó su momento Dispuesto a enviarlo de nuevo directo al infierno Impotente destruye la tierra con su último aliento Pero Whis les permite retroceder en el tiempo Champa el gemelo de Bills aparece Y ofrece al que gane la Super Dragon Ball Si se acepta su trato y le vence la tierra Irá al sexto universo bajo su control En el suyo los humanos ya no existen El torneo consiste en cinco participantes por equipo Por si no entendiste Goku es quien insiste Que sea un torneo de artes marciales que te quite el hipo Goku, Vegeta, Piccolo y Monaka Bu suspende así que lucharán en desventaja Contra Frost, Botamo, Magetta, Hit y Kappa Pero a simple vista hay uno de ellos que destaca Goku gana a Botamo aunque pierde con Frost Piccolo también ahora solo quedan dos Pero Yako se perca toda una infracción Y le costó una descalificación que Vegeta no permitió A Son Goku lo tienen que readmitir A Geta ve su fin porque si le insultan cede Y a ver solo quiere ser un Super Saiyajin Así que entra en el ring y Vegeta lo concede Hit está a otro nivel Los golpes que da no se ven bien Pero caen en un punto vital Nadie entiende porque Goku se deja golpear Tiene FNL y se anticipa al salto temporal Pero Hit tiene margen de mejora una y otra vez ¡Suscríbete!